...under God, indivisible, con libertad y justicia para todos. Gracias. Gracias. A continuación, solicitaré a la secretaria Francesca Webb verificar que tengamos quórum. Gracias, presidente del comité. Tenemos quórum. Recuerdo a la membresía y al público el proceso para comentarios de la membresía y del público. Los integrantes de este comité encenderán sus cámaras cuando tengan un comentario o pregunta, y les reconoceré para hacer uso de la voz. Ahora pedirá al jurídico John Kirk recordarnos la forma en que operará el comentario público. Gracias, presidente del comité Campillo. Como aparece en la carátula de la orden del día de hoy, además de los comentarios por correo electrónico, cualquier persona del público puede presentar comentarios en vivo. Para hacerlo, pueden acompañarnos en la sesión de Zoom a través del enlace o vía telefónica a los teléfonos que aparecen en la carátula de la sesión del día de hoy. Cuando se llegue al punto en cuestión, si está en la plataforma de Zoom, levante la mano virtual en la barra de controles de Zoom y el presidente del comité le cederá el uso de la voz por el nombre indicado. Si participan vía telefónica, oprima asterisco 9, esto activará la función de levantar la mano indicando si desea hacer uso de la voz. También vía telefónica, el presidente del comité le cederá el uso de la voz utilizando los tres últimos dígitos de su celular y le solicitará abrir su micrófono utilizando asterisco 6. Las instrucciones aparecen al calce de la carátula de la orden del día de hoy que pueden acceder en el portal de SANDAC www.sandac.org y todo comentario, sea por correo electrónico o en vivo, se integrarán al expediente de esta sesión. Muchas gracias. Gracias, licenciado Kirk. Pasamos al punto número uno. Comentarios públicos, comunicaciones y comentarios de la membresía. Se limitará a cinco integrantes del público. Si hay alguien entre el público que tenga un comentario ajeno a los puntos de la orden del día, por favor, levanten la mano para cederles el uso de la voz. Gracias, presidente. Tenemos un comentario del público. Se trata de Mike Bullock. Mike, adelante cuando guste. Bien, muchísimas gracias. Comité de Transporte de la Asociación de Gobiernos de San Diego o SANDAC. Esta es la semana para la cual tendríamos que haber presentado nuestros comentarios sobre el borrador del manifiesto de impacto ambiental y por ende estamos entrando en detalle respecto de lo que se presentó en el borrador de informe de manifiesto de impacto ambiental. Y me parece que lo más importante que carece este manifiesto de impacto ambiental es que debe de tratarse de los impactos ambientales verídicos, es decir, que ocurre en el mundo físico y por esta emergencia climática código rojo en materia ambiental, la consideración más importante y el impacto ambiental más importante sería la desestabilición climática. Y la pregunta es si este plan contribuye a desestabilizar el clima o se adhiere a lo que los científicos climáticos nos indican debemos lograr para estabilizar el clima a un nivel vivible para el ser humano. Y definitivamente, no se comenta el tema en el manifiesto. Más bien, aborda si se cumplen con las obligaciones normativas estatales. Idóneamente, las obligaciones normativas estatales serían lo que indican los científicos climáticos y fue el caso en 2005 cuando la orden del Ejecutivo SB305 se promulgó en ley en el estado de California por parte del entonces gobernador Schwarzenegger indicando que debíamos lograr una reducción de 80% para 2050 respecto del nivel de emisiones de 1990. Lamentablemente, lo que ha ocurrido de entonces a la fecha, de 2005 a la fecha, y mi observación es que debemos cumplir con esa meta 20 años antes, es decir, 2030, y es por eso que estamos en una situación de emergencia. Se lograron ciertos avances en este manifiesto de impacto ambiental respecto de dióxido de carbono atmosférico y con una fecha anterior indica que debemos de llegar a 280 partes por millón en vez de las 411 que tenemos, pero se necesitaba algo fijo y debe enfatizarse. Y esto debe preocuparnos del manifiesto de impacto ambiental, podría haber hecho una mejor labor en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, Mike. Presidente del comité, ese fue el único comentario del público. Muchas gracias, secretaria. ¿Algún comentario por parte de la membresía de este comité? Ya que no veo manos levantadas, proseguimos al punto número 2 en la orden del día, que es el informe del director ejecutivo a cargo de Hassan Ikrata. Señor Ikrata, adelanta. Gracias. Presidente del comité Campillo, buenos días a todo el comité. Un par de puntos a actualizarles. Antes que nada, reconozco las acciones de nuestro presidente, el presidente Biden, para eliminar las restricciones a los cruces no esenciales a nuestra frontera a partir de noviembre. Personas extranjeras con su esquema completo de vacunación podrán ingresar a los Estados Unidos presentando su comprobante de vacunación. Por supuesto, ciudadanos, residentes y trabajadores esenciales siguen cruzando. Obviamente, estos cierres han afectado enormemente a nuestra economía regional y otros aspectos. Tenemos o compartimos enormemente nuestro destino entre Baja California y California, por lo cual, agradecemos la decisión del presidente y anticipamos con muy buenos ojos la reanudación de los cruces fronterizos. en noviembre, estaremos publicando lo que denominamos el costo de conceptos innovadores que les había mencionado anteriormente. Buscamos aliarnos con el sector privado indicándoles que tenemos el deseo de construir entre 12 y 15 millas de túneles interconectados con vehículos autónomos, eléctricos a puntos de interés, por ejemplo, para conectarnos del aeropuerto al centro de movilidad central y otros puntos de interés increíbles en nuestra región como el parque Balboa, el estadio Petco Park, SeaWorld, para vigilar que sigamos orientados a tecnologías futuras y no solo estamos pidiendo al sector privado invertir y hacer propuestas, nos aliaremos con ellos, invertiremos millones de dólares para desarrollar cualquiera tecnología que se decida. La solicitud de conceptos innovadores se lanzará a principios de noviembre y solicitaremos recibir propuestas a más tardar en enero y de ahí seleccionaremos a una o dos empresas con las que nos aliaremos. Les estaré presentando más al respecto y también acudir a la mesa directiva para asignarle presupuesto. Pero solo por comentarles que nunca dejaremos de pensar en el futuro y eso me recuerdo una cita del presidente Robert F. Kennedy que dije que cuando dijo que el futuro no pertenece a quienes se sienten cómodos con el presente, sino que le pertenece a aquellos que tienen la visión y el valor de lograr. Este organismo está comprometido con una visión para reimaginar el sistema de transporte del futuro y un sistema económico y ambiental del futuro y se necesitan mayor información respecto de esta solicitud de conceptos innovadores con gustos se las proporcionamos, pero escucharán más al respecto en próximos meses. El siguiente tema quería comentarles y me enorgullece hacerlo. Estamos donando miles de computadoras para ser acondicionadas para personas de escasos recursos, organismos de la sociedad civil, veteranos, personas marginadas. SANDAC trabajará con la comunidad para aserciorarse que todos y todas tengan acceso a equipo de cómputo y al internet. El próximo mes acudiré a ustedes para platicar de lleno el plan de mejoras al sistema de transporte que exigiera una enmienda. Hablaré con ustedes primero de una enmienda presupuestaria y luego una enmienda al plan. Como recordarán, creamos un programa el 19 de septiembre para mejorar el sistema de transporte por un monto de 600 millones de dólares como ocho meses después de entrar en mis funciones y esa inversión de 600 millones era una serie de temas dispersos, así que es momento de reanalizarla ya que el plan regional de transporte 2021 y los cinco pasos audaces nos exigen investigar un verdadero sistema de transporte intermodal y consideramos que esta enmienda irá en esa dirección va a ser una enmienda presupuestaria de casi 100 millones de dólares y espero que tengamos un debate nutrido sobre los temas. A principios de esta semana junto con socios en Caltrans celebramos la primera piedra para la construcción del carril de alta ocupación en Interestatal 5 que en breve se convertirá en un carril de cuota de alta ocupación a la Comisica de Caltrans Clareza Falkin al asambleísta Tasha Borner Horvord y al alcalde de Carlsbad Matt Hall y la presidente de la mesa directiva Blakespear por acompañarnos. Por último y lo había mencionado anteriormente la prolongación Mid Coast del tranvía línea azul o trolley es el mayor proyecto de transporte público en fechas recientes tomó una ardua labor para llegar al punto en que estamos hoy en que haremos la concesión a la MTS para su operación y lo siento lo he dicho por mucho tiempo es un proyecto de grandes dimensiones y entregarlo en tiempo y forma es un gran logro sin embargo hay algunos retos que quería comunicarles hemos caído víctimas a los problemas de cadena de suministro que están escuchando en las noticias así que permitiría a Jim Lithicom el ejecutivo a cargo de dicho programa actualizar al comité para que no les sorprenda cualquier cosa que pudiera ocurrir aún esperamos poder entregarlo el 21 de noviembre pero Jim será quien nos indique lo conducente Jim sí gracias Hassan la construcción inició en otoño de 2016 en octubre que exactamente hace 5 años este mes y como dijo Hassan muchas veces les hemos indicado que este proyecto va a tiempo y bajo presupuesto y aún no está no ha sido cosa fácil sobre todo en los últimos 18 meses durante la pandemia y como indicó Hassan todos hemos escuchado de la crisis mundial de cadena de suministro para nosotros es un poquitito más fácil porque este es un proyecto de Buy America o de compra interna en Estados Unidos así que no tiene que preocuparnos todos esos contenedores que están esperando a ingresar al puerto de Long Beach pero sí la cadena de suministro dentro de Estados Unidos para finalizar las 5 estaciones elevadas es lo único que nos falta nuestro personal y tenemos un contratista fabuloso y está trabajando sin tregua para mitigar toda demora posible por ejemplo el contratista y el personal están ahora en Wisconsin para supervisar la manufactura de las escaleras de concreto para estas plataformas elevadas también tenemos personal aquí en San Diego que están investigando cómo conseguir materiales provisionales para la plataforma seguimos confiando en que se inaugurará el 21 de noviembre pero sigue habiendo riesgo no hay mucho tiempo para identificarlo pero tenemos la certeza de que lo lograremos y lo traemos ante este comité porque en los últimos 5 años hemos tratado de ser lo más transparentes posible respecto de los retos y riesgos que enfrentamos a través de nuestros informes trimestrales y esto es un riesgo y si alguien puede lograrlo es este equipo así que espero que nos acompañen para la gran inauguración ser una gran celebración acabo de cerrar una ya videollamada con la Universidad de California San Diego y el personal de comunicación y difusión y todos estamos de acuerdo va a ser un excelente evento en 37 días el 21 de noviembre ojalá puedan acompañarnos gracias Jim y presidente del comité campillo integrantes del comité como indicó Jim este proyecto se entregará a la gente de San Diego este año y si se tiene que dominar algunas semanas por los problemas de cadena de suministro que les indicaba Jim Lithicom se los queríamos comentar para ser transparentes y francos al respecto y por último agradezco este comité y agradezco a la supervisora Vargas al vicepresidente campillo por la última sesión el primero de octubre en la que comentamos los pasos de oportunidad para la juventud como proyecto piloto y otros proyectos piloto la comunidad está muy agradecida y yo por ende estoy agradecido con su liderazgo lo elevaremos a la mesa directiva la próxima semana y anticipo para que lo sepan que lo apruebe la mesa directiva y es el primer piloto en su tipo pero no ser el último esto nos preparará para el futuro del que seguiremos platicando con eso cierro nuestro informe presidente del comité campillo y su servidor y Jim estamos a sus órdenes para cualquier duda o pregunta gracias a Sam gracias Jim noticias emocionantes que nos ofrecen y gracias por el cumplido sobre los pasos de oportunidad para la juventud hay mucha gente que abogó por ellos por muchos años antes de mi llegada debo confesar así que ha sido un esfuerzo muy conjunto para ello y la comunidad es la que merece todo el crédito por ello si hay algún comentario del público sobre este punto por favor levanten la mano ahora gracias presidente del comité tenemos una mano levantada Mike Bullock adelante cuando guste bien gracias de nuevo excelente informe tomé muchas notas aprendo mucho siempre de los informes de la dirección ejecutiva aprecio el enfoque en la reapertura de la frontera en otra sesión mencionaba cómo la tecnología puede jugar un papel importante para ello en aras de avanzar ágil de poder cruzar rápidamente la frontera aprovechando el mismo tipo de tecnología que necesitaríamos para automatizar el sistema de usuarios de transporte público y tener sistemas similares también para estacionamientos y para uso de vialidades con un cobro de acuerdo a la capacidad de pago de las personas aliándonos con el sector privado y si han seguido mi trabajo en los últimos años sabrán que considero que debemos atacar un sistema bastante malo bueno hay varias variedades valga la redundancia de tipos de estacionamientos todos ellos malos hay que reemplazarlo con un sistema más positivo que administre un proveedor independiente o el municipio donde vivo todos ofrecen un sistema de estacionamiento para sus empleados ninguno es bueno el de San Diego es tal vez un poquito mejor para ser gratuito y el sistema en la mayoría de los lugares se ofrece estacionamiento a los empleados como parte de sus prestaciones lo cual genera un incentivo negativo para quienes no quieren conducir su vehículo particular hice un informe hace un par de años con un sistema de estacionamiento que propusimos al condado en su plan de acción climática y el juez indicó que era una medida de mitigación factible y se describe plenamente y esa sería la base para una convocatoria y esta convocatoria se lanzaría a empresas que tuvieran interés en proporcionar un buen sistema de estacionamiento de vehículos alineado con lo que se describe en el documento de obligaciones como la labor que hice en Lockheed Martin por 36 años y el motivo por el cual es importante es porque para eliminar el eliminar estacionamientos gratuitos llevaría que 20% menos personas conducieran al trabajo respecto de la inauguración del carril de alta ocupación en la interestatal 5 por supuesto me decepciona no debemos seguir ampliando autopistas hay que dejar de hacerlo y un comentario al director ejecutivo la mesa directiva de preguntar a la dirección ejecutiva cómo debemos corregir el reglamento municipal transnet para que pueda lograr creo que las manos las tenemos atadas por este reglamento municipal transnet ese es mi comentario muchas gracias Mike presenta el comité con eso cerramos los comentarios del público para este punto muchas gracias a nuestro público algún comentario por parte de nuestra membresía ya que no veo ninguno proseguimos a nuestro calendario de consentimiento si algún integrante de este comité debe retirar alguno o si hay algún comentario respecto de estos dos puntos favor de levantar la mano Bonelli presento moción para aprobar el calendario de consentimiento bien ya que no escuché ningún otro comentario de esta membresía acepto la moción por parte de Bonelli antes de pasar al comentario del público veamos si se secunda Edson secundada gracias Edson secundada el punto los dos puntos son la aprobación de las minutas de relación del 17 de septiembre y del 1 de octubre y el punto número 4 son las enmiendas a reclamos ante la ley de desarrollo de transporte año fiscal 2021 algún comentario del público ninguna mano levantada presidente bien tenemos una moción por parte de Bonelli y secundada por la integrante Edson pero seguimos al voto secretario pasamos a la votación verbal en representación de la autoridad aeroportuaria de San Diego Pablo Lloyd Lloyd a favor gracias en representación del municipio de San Diego vicepresidente Campillo a favor gracias en representación del condado de San Diego supervisor Anderson Anderson a favor supervisor Anderson perdón no alcancé a escucharlo lo repite para que se plasme a favor muchísimas gracias en representación del estado del condado regidora Mendoza Mendoza a favor muchas gracias en representación del sistema metropolitano de transporte regidora Montgomery a favor en representación de la zona costera norte a favor en representación de la parte interna del norte del condado alcalde McNamara a favor gracias en representación del sistema de transporte público del norte del condado regidora Edson a favor gracias en representación de Puerto de San Diego comisionado Bonelli a favor gracias la representación del sur del condado está ausente así que se aprueba con la membresía presente muchas gracias pasamos a informes el punto 5 es la actualización del estado del programa del corredor costero norte tenemos una presentación netamente informativa por parte de Alan Cossup Alan adelante gracias vicepresidente membresía estoy esperando a que se comparta la presentación estamos esperando Solo un minuto para que funcione el enlace. Una disculpa por la demora. Señor Cossup, si gusta iniciar con sus comentarios mientras la cargamos. Bien, como saben, el corredor costero norte es un paquete de construcción de 870 millones de dólares, uno de los primeros paquetes de corredores completos y no el primero en todo el estado. Incluye cuatro elementos principales, la doble vía en el corredor Lausanne en Cardiff, la restauración de la Laguna San Alijo, construcción de 7 millas de vías de transporte activo y la construcción de 13 millas de carriles de uso restringido, desde Solana Beach hasta la carretera estatal 78. Al igual que en la prolongación Mid Coast, el proyecto va a tiempo y bajo presupuesto. El proyecto inició en 2017 y hay dos componentes que ya se finalizaron a la fecha, entre ellos la doble vía en Cardiff y la restauración de la Laguna San Alijo, que ya están casi finalizados. Como mencionaba Hassan, iniciamos sobre esta semana con el último tramo de 4 millas del carril de alta ocupación o de uso restringido de Palomar Airport Road a la ruta estatal 78. Eran 13 millas en total de carriles de uso restringido, 9 millas que ya están en obra de construcción, que han en el tramo de Solana Beach a Palomar Airport Road y eso se inaugurarán este año físico. Para fines de este año tendremos las primeras 9 millas en operación y las 4 millas que empezaron a construirse esta semana entrarán en operación a fin del año entrante, fin de 2022 y finalizaremos toda la labor en el corredor para 2023. Debo resaltar que el evento de esta semana de primera piedra fue una alianza entre Sandag, Caltrans y CTC para llegar a este punto, porque los fondos que nos permitieron iniciar obra fue un avance de dos años de fondos estatales. Así que aprecio la alianza entre la Comisión de Transporte de California, CTC, Caltrans, la Secretaría de Transporte del Estado de California y Sandag, porque estos eran fondos que no íbamos a recibir sino hasta dentro de dos años y los recibimos con antelación para poder iniciar con la construcción de esas últimas 4 millas. Y todas ellas buenas noticias. El resto de la presentación tiene muchas imágenes, así que es un poquito más difícil. Parte de los que íbamos a presentar era el cierre de construcción en la última fase, porque va a abrir su operación hacia fines de año, sobre todo en la zona de la Lajuna de San Elijo. Como saben, había una curva un poquito pronunciada. El próximo mes desviaremos el aforo vehicular a la parte externa y hace fines de año restauraremos el flujo normal. Si conducen por ahí, saben también que la oficina de campo para la construcción. El ahí. Gracias, Phil. Si podemos pasar a la diapositiva 5, si es tan amable. Perfecto. Estamos teniendo problemas con la presentación en PowerPoint en sí, pero si la podemos exhibir así, podemos resolverlo. Sí, gracias. Esto es en el extremo sur, viendo hacia el oeste, en la laguna San Elijo, perdón. Y aquí vemos un ejemplo de la finalización de la construcción y empezar a restaurar las cosas para que estén como estaban antes. Bueno, de hecho, mejor. Comenzamos con el reemplazo de este puente hace cuatro años y este era un cuello de botellas, no sólo para el interestatal 5, sino también para la laguna. Esta cuenca este para flujo intermareal, estaba muy restringido. Así que no sólo se amplió la autopista, sino que también se alargó el puente en la laguna San Elijo. Y lo que se está haciendo ahora, ya se finalizó el puente. Estamos, estuvimos en el último par de meses quitando las instalaciones para construcción y ahora estamos retirando la tierra utilizada para restaurar el flujo intermareal, lo cual es un triunfo enorme para la salud ambiental de esta laguna. De nuevo, la remoción de tierra, como hay un espacio limitado verticalmente, ha sido un proceso lento, pero vamos avanzando. Y la buena noticia del material que estamos eliminando es que es básicamente arena de playa. Así que parte se reintegra a la laguna para crear áreas de anidado de aves y otras se devolverán a la playa para una segunda elevación para reemplazo de arena. El proyecto de reemplazo de arena iniciará a principios de diciembre y se finalizará para primavera del año entrante. Y el material que se integrará a la laguna lo podemos finalizar en el próximo mes o dos. Y agradecemos la paciencia de Solana Beach y Encinitas, ya que estaremos trasladando el material por sus ciudades. Les agradecemos de antemano y les recuerdo, ya hay luz al final del túnel. Esta era la curva que les mencionaba y para principios de noviembre se reintegrará al nuevo puente, el aforo vehicular para que sea más directo el cruz. Siguiente, por favor. Si no han tenido oportunidad de visitar la laguna, volteando a ver hacia la autopista, así se ven los muros de retención. Se hizo un gran esfuerzo en el tratamiento estético y me parece que se hizo una excelente labor. Si lo han conducido en semanas recientes, habrán visto que estamos reemplazando la cobertura vegetal. Y lo notarán también en la laguna en sí. Verán que el muro está finalizado, pero todavía necesitamos sembrar en el área de relleno, lo cual haremos en los próximos dos meses. Siguiente, por favor. Esta fue la enorme oficina de construcción, tanto para el contratista, empleados de Zandag y de Caltrans. El mes pasado comenzamos a desintegrarla y para fines de este mes esos inmuebles se habrán desaparecido y podremos restaurarlo. De hecho, vamos a construir un área de estacionamiento para los senderos peatonales, para las ciclovías. También va a haber una hortaliza comunitaria y también será un estacionamiento convencional para uso de transporte público. Así que eso se está comenzando a llevar a cabo. Siguiente, por favor. Trasladándonos hacia el norte en Encinitas, vemos la ampliación tanto interna como lateral. Ya se finalizó en Encinitas, ya está el nuevo pavimento y este es el tramo que abrirá el aforo vehicular para fines de este año. Si pasamos a la siguiente, un poquito más al norte en Carlsbad, todavía tenemos que finalizar ampliación en el acontamiento externo, pero va a tiempo. Y también estaremos construyendo muros de mitigación de ruido, como lo que les presentó Jim Lethecom en el caso de la prolongación Mid Coast del tranvía. También estamos teniendo problemas con la cadena de suministro. Hay enormes paneles de vidrio que se instalan o transparentes que se instalan como parte de este muro de mitigación de ruido. Pero debemos resolverlos en breve. Muy bien. En resumen de todo este contrato para el corredor costero norte, es un proyecto de 866 millones de dólares en total. Y de nuevo, es un esfuerzo en Alianza, es un proyecto CMGC y estos proyectos que tienen las palomas en verde ya se finalizaron o están casi terminados. Y vemos los tres que están en construcción, que son básicamente los proyectos carreteros. Siguiente, por favor. Quiero también señalar que en el extremo norte, donde estamos iniciando obra esta semana, al igual que se hizo en el extremo sur, vamos a tener un límite de velocidad de 55 millas por hora en la zona de construcción. Además del límite de 55 millas por hora, vamos a hacer un proyecto piloto de franjas naranjas para indicar zona de construcción. Se ha hecho en otras partes de Estados Unidos, pero la primera vez que lo haremos en California, para que la gente esté más consciente y no se distraigan y bajen su velocidad en zonas de construcción. Actualmente, hemos visto que en horas no pico, el aforo vehicular tiende a conducir hasta más de 75 millas por hora. Así que tendremos acciones de cumplimiento normativo y estas franjas naranjas ayudarán a tener mejor señalización y proteger la construcción. Siguiente, por favor. Ven distintos patrones que analizaremos en este proyecto piloto para ver qué tan eficaces son. Última diapositiva. Muy bien. En lo sucesivo, como había indicado, perdón, anticipamos que para fines de este año físico se puede inaugurar el carril de alta ocupación de Loma Santa Fe a Palomar Airport Road. Y anticipamos en inaugurar el flujo intermareal en la Laguna San Elijo para principios de primavera 2022. Inaugurar las cinco millas de ciclovías y senderos peatonales en primavera 2022 y comenzar con la fase dos de la playa estatal del, perdón, de la recuperación de arena en la playa estatal Cardiff a fines de 2021. Y con eso cierro y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Gracias, Alan, por la presentación. Aprecio su ardua labor sobre el tema. Abrimos el foro a comentarios del público. Si tienen algún comentario, por favor, adelante. Gracias, presidente. Tenemos una persona del público que quiere hacer comentarios. Mike Pollock, adelante cuando guste. Bien, pues muchísimas gracias, Mike Pollock. Residuo en Oceanside, exactamente. Donde estarán estos carriles de uso restringido, como les dicen ustedes. Que finalizarán la carretera estatal 78. Y estas últimas cuatro millas del proyecto de 13 millas, ahora para el tramo de Palomar Airport Road, la carretera estatal 78. Voy a decir lo que es indispensable decir. Esto es un desastre para el medio ambiente. Nunca debemos ampliar autopistas en lo sucesivo. Ya sabemos suficiente y lo hemos sabido por varias décadas, de hecho. Y Caltrans, la Secretaría de Transporte del Estado de California, lo sabe. Y ustedes son un comité de transporte. Así que imagino que saben que Caltrans expidió un informe CapTite, que quiere decir infraestructura de transporte ante el cambio climático. Y hablan de qué infraestructura de transporte es adecuada para el mundo en el que vivimos hoy y para su plan de acción climática. Y hay muchísima información respecto de la demanda inducida o latente de aforo vehicular. Y sabemos que lo que se haga para crear más espacio en carreteras, por decirlo así, para aumentar la probabilidad de reducir el tiempo de recorrido, va a inducir a nueva demanda de aforo vehicular y entonces se volverán los mismos niveles de congestionamiento. Estoy seguro que su director ejecutivo lo sabe. En un discurso hace no más de un mes, indicó que sí, Caltrans, perdón, que el reglamento municipal Transnet incluye carriles adicionales hasta Oceanside, pero que no era posible porque se carecía de fondos. Bien, creo que estamos muy conscientes de que se están haciendo cosas en Washington DC y tal vez haya fondos disponibles. Entonces, ¿cómo lo impedimos? ¿Cómo impedimos que sigan ampliando autopistas? Lo cual nos da cero oportunidad para estabilizar el clima localmente, porque debemos reducir el número de millas recorridas en vehículos particulares. OVMT, por siglas en inglés, por cierto, creó un informe respecto de cómo llegar el objetivo 2030 de estabilización climática. Y tengo indicado una eliminación de nuevos vehículos al 100% a partir de 2030. Y aún así, no lográbamos una reducción de 23% en las millas recorridas. Y este es trabajo revisado por pares, por cierto. Y me rompe el corazón que en vez de eliminar el uso de vehículos particulares, estamos ampliando autopistas. Y me temo que nadie en este comité de transporte lo señale. Esta no es la forma de reducir las millas recorridas en vehículos particulares. Y sabemos que es indispensable hacerlo. Y sé que su director ejecutivo lo sabe. Y es por eso que él debe detener la tarea de volver ante ustedes con los cambios necesarios al reglamento Transnet para hacer lo que él quiere hacer. Él quiere lograr estabilización climática. Entiende su responsabilidad ante nuestros jóvenes. Y cuando digo jóvenes, me refiero a gente de 40, 50 años de edad. Y están en problemas. Sus vidas, su calidad de vida pudiera reducirse dramáticamente. Si estos sistemas desestabilizantes se vuelven dominantes, perderíamos entonces toda esperanza. Y sabemos al clima que tenemos... Perdón por interrumpirle, Mike, pero se había agotado su tiempo. Ofrezco una disculpa también por las dificultades técnicas esta mañana y no le pude mostrar, por ende, el reloj regresivo. Gracias, presidente. Gracias a nuestro público por expresar sus opiniones y plantearnos buenas preguntas a reflexionar y temas a investigar. ¿Algún comentario de nuestra membresía? Veo un par de manos levantadas. Iniciemos con el regidor. Cito, gracias, vicepresidente. Lo agradezco y gracias, Alan, por tan excelente presentación. Todos anticipamos con buenos ojos la finalización del proyecto de la laguna. Tengo una pregunta y traté de identificar su presentación en cuanto al aumento de materiales. Parece que lo finalizarían a principios del año entrante en cuanto a la actividad con tracto camiones, etcétera. ¿Es este el plan? Bien, anticipamos finalizar con el proyecto en la playa. Incluso antes, creo que estamos en el último par de semanas de traslado por North Ríos. Bien, gracias por la actualización. Por otra parte, también quería agradecer y felicitar a Caltrans por su abordaje en colaboración en este proyecto. Yo soy también parte, por cierto, del JPA de San Elijo, que es una planta de tratamiento en el extremo norte de la laguna y hemos colaborado con Caltrans para ampliar la ciclovía, hablando de mecanismos de transporte ecológicos, por una parte muy agradable de ese terreno y ser un sendero excelente que podrá aprovechar la gente de la zona. Y muchas personas, me imagino, lo disfrutarán porque su término es justo en la entrada de la laguna y tenemos ahí un excelente cruzamiento donde podemos poner estacionamiento. Así que ha sido muy positivo colaborar con Caltrans para permitir este proyecto formidable. Y también pudimos colaborar con Caltrans para abrir algunos de los senderos antes de lo anticipado y que se pudieran utilizar durante el verano, ya que es una zona muy popular para el senderismo durante esta temporada. Y Alan, también, muchas gracias por su apoyo con la actividad de los tractocamiones y por vigilar que los impactos fueran mínimos para la comunidad. Pero es importante porque es un proyecto bastante extenso. Así que hacer lo posible para evitar afectaciones a la comunidad mientras se hace la labor y que se resuelvan problemáticas es fabuloso y su equipo hizo una excelente labor. Así que quería decirlo públicamente y agradecer a su equipo. Gracias, gracias. Gracias, regidorcito. Bien dicho, ahora reconozco al regidor Mosca. Bien, no voy a repetir lo que indicó mi colega de Solana Beach. Solo resaltaría que coincido con sus comentarios en cuanto a trabajar con Caltrans desde la perspectiva de encinitas y de los beneficios del proyecto. Y también, bueno, iba a hacer preguntas similares a Caltrans, así que gracias. Y agradezco el comentario de nuestro integrante del público, creo que muchos coincidimos con lo que usted indica. Pero por otra parte, levanto la mano también para decir que agradezco a Caltrans por su coordinación y colaboración. Este proyecto ha apoyado a nuestra zona enormemente. Él ya resaltó, por ejemplo, la restauración en Laguna. Esto vincula muchos puntos. Mis colegas del regidorcito con el tragado de la laguna, que ha apoyado enormemente, con los senderos paralelos a la Interestatal 5, por el área de la laguna y hasta donde está la Autoridad de Aguas Residuales en Manchester. Una serie de senderos que apoya muchísimo en movilidad para trasladarse a pie en bicicleta en la zona. Así que soy muy agradecido y muchos y muchas de nuestros residentes en Encinitas anticipan con buenos ojos el día que se finalice todo esto. Pero gracias, Alan. Y quería preguntarle sobre las franjas naranjas, que va a ser un proyecto piloto justo por nuestra ciudad. Y perdón por no encender mi video. Una disculpa. Así que quería preguntar si o cuándo se ha utilizado en otros lugares, no conozco en ningún otro lugar en el estado de California donde se haya llevado a cabo, pero si se ha hecho en otros lugares, cuando se hizo, hacen algo más, además de pintar las franjas naranjas para comunicarle a la gente que es zona de construcción. Obviamente, algunos conductores les confundirá las franjas naranja. Y tal vez eso ocasione que la gente baje de velocidad simplemente para tratar de procesar qué está pasando. Pero se hará algo más para comunicar a los y las residentes y visitantes, usuarios de ese tramo carretero, lo que está ocurriendo. Bien, el tramo va a ser en Carlsbad, solo en esas últimas cuatro millas de construcción. No se ha hecho anteriormente en California o no se ha intentado en California. Bueno, no debería decir intentar. Ha funcionado en otros lugares, pero aún no se había hecho en California. Pero es comprobado. Además de la señalización que siempre tenemos, por ejemplo, indicando que es una zona de 55 millas y que estaremos también patrullando con mayor frecuencia para fines de cumplimiento. Habrá difusión en redes sociales, pero no habrá señalamientos específicamente sobre las franjas naranjas. Bueno, y felicito al equipo de comunicación. Creo que hacen una excelente labor. Y si hay algo más que pudiéramos hacer para difundir al público qué significan esas franjas naranjas, sería fabuloso. Una pregunta más. Bien, ese nuevo estacionamiento se va a conceder al colectivo de protección de la laguna San Elijo, que lleva por nombre de San Elijo Lagun, Conservancy oficialmente. Se le concedería simplemente, pregunto para saber cuál sería la colaboración entre el Ayuntamiento de Encinitas y el estacionamiento. Bien, la hortaliza comunitaria, que está un poquito más arriba donde están hoy las oficinas, esa va a ser la hortaliza comunitaria y esa se va a ceder a la fundación. Y en la parte inferior, donde estará el estacionamiento para transporte público, seguirá siendo propiedad nuestra y del Estado. Gracias, Alan, y gracias por la excelente labor que están haciendo en Zandag y Caldras. Gracias. Gracias, regidor Mosca, ya que no veo ninguna otra mano levantada. Muchísimas gracias al señor Kossup por su presentación y su diligencia. Verdaderamente apreciamos todos sus esfuerzos. Pasamos ahora al punto número seis, que es el programa de mitigación ambiental Transnet, financiamiento anual para el año fiscal 2022. Una presentación a cargo de Kim Smith. Buenos días, señorita Smith. Adelante con su presentación. Gracias, presidente Campillo, integrantes del comité de transporte, no su servidor a Kim Smith. Y estoy a cargo del programa de mitigación ambiental en Zandag. El punto seis ante ustedes está relacionado con acciones necesarias para implementar el programa de mitigación ambiental en el año fiscal 2022. Siguiente, por favor. Bien, a manera de recordatorio, el plan de mitigación ambiental Transnet proporciona fondos para mitigar impactos de nuestros proyectos de transporte y también para gestión de suelo y monitoreo biológico. Y lo hace a través de adquirir y gestionar grandes terrenos con hábitat local en avance a proyectos que exigieran mitigación. Esto nos ha permitido reducir costos, acelerar la entrega de estos proyectos de transporte, implementar planes regionales de conservación de hábitat y tener un listado de especies en peligro o en amenaza de extinción. La solicitud de hoy se enfoca en el Fondo de Protección de Hábitat. Son fondos para el proceso de gestión regional y monitoreo de implementación del programa de mitigación ambiental. Para ello, se celebró un memorando de acuerdo entre el Departamento de Pesca y Cinegética y Caltrans que se firmó en 2019 con la estrategia para este programa de mitigación ambiental. El memorando de acuerdo tiene una asignación de 4 millones anuales durante 20 años para apoyar a cerrar brechas de financiamiento en el programa de implementación de monitoreo y gestión regional. Es una red de seguridad que protege nuestras inversiones Transnet y ayuda a eliminar la necesidad de agregar nuevas especies al listado de especies en peligro. Se desarrolló un plan de trabajo a dos años entre el grupo de trabajo del programa de mitigación ambiental y SENDAC. Los 4 millones se elevan a la mesa directiva anualmente y luego se lleva a cabo la labor a través de contratos y subvenciones de gestión de suelos. Como ejemplo, la imagen inferior es algo en lo que estamos trabajando con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se trata de la zona en la que viven y se trasladan los tejones estadounidenses en el condado de San Diego. La mitad de los 4 millones asignados anualmente se han utilizado también para nuestro exitoso programa de inversiones a fondo perdido para gestión de suelo. Llevamos 9 ciclos de este y me emociona decirles que estamos preparando lanzar el décimo ciclo a principios de noviembre. La imagen superior ilustra los esfuerzos del Soloco de San Diego como parte de un proyecto finalizado por estas inversiones a fondo perdido para que se reproduzcan una especie de búhos local en el condado de San Diego. Siguiente, por favor. Como había mencionado anteriormente, mencioné que tenemos un plan de trabajo a dos años. ¿Y de qué se trata? Es un plan que implementa las metas y objetivos del Plan Estratégico de Gestión o MSP por sus siglas en inglés, mismo que fue autorizado en 2017. El MSP es un documento técnico que recomienda en materia de especies en función de amenazas al hábitat, tipos de amenazas y oportunidades y genera objetivos para el uso eficaz de fondos regionales de monitoreo y protección. Trabajamos con el grupo MMP para tomar las recomendaciones del Plan Estratégico de Gestión para desarrollar el plan de trabajo para el año fiscal 2021-2022 que aprobó la mesa directiva de Sándag en octubre del año pasado. El plan de trabajo que aparece como anexo 1, páginas 27 a la 36 del informe que se les presentó, define las metas e hitos que se finalizarán en los años fiscales, en el año fiscal, perdón, 2021-2022. El plan de trabajo también vigila y monitorea las acciones de implementación para llegar al éxito. Siguiente, por favor. El anexo 2, página 37 de su informe, ilustra las recomendaciones específicas para las asignaciones presupuestarias en el año fiscal 2022 en cuatro metas estratégicas que son fomentar especies sensibles, hábitat natural, cobertura natural, movimiento de fauna silvestre y ejemplos de estos hitos en los que trabajará Sandra para cada meta incluyen para especies sensibles la imagen superior izquierda es una especie que está en reducción en números en el grado de San Diego producción de hábitat. Estamos trabajando con el servicio geológico de Estados Unidos para reproducción de hábitat y conductas de esta ave para hacer recomendaciones a administradores de suelos. Por otra parte, el servicio geológico va a llevar a cabo un estudio genético para la reproducción de esta ave y cómo inciden su supervivencia y productividad para promover comunidades nativas de vegetación. Estamos implementando una estrategia de monitoreo regional de vegetación para determinar cómo distintos tipos de hábitat como el matorral costero que aparece en la foto central se están comportando en nuestra región. Movimiento de fauna silvestre. No podemos hablar de movimiento de fauna silvestre sin hablar del gato montés. Estamos trabajando con el servicio geológico de Estados Unidos para establecer un sistema de cámaras para rastrear el movimiento del gato montés con inteligencia artificial para reconocer a individuos de gatos monteses para poder evaluar las tendencias de población porque es un candidato para la lista de especies en amenaza de extinción y por último colaboración regional. Hemos colaborado con el grupo de trabajo MP y nuestros socios regionales para tomar todos los datos recabados desde que se creó el programa y desarrollar métricas para medir la salud general de nuestro sistema preservado y me entusiasma comentarles que un borrador de informe está actualmente en revisión y esperamos tener un informe final para presentar a este comité y a la mesa directiva y al público a principios de 2022. Siguiente, por favor. Por ende, el comité de transporte se solicita al comité de transporte recomendar a la mesa directiva aprobar la asignación de los 4 millones de dólares en financiamiento para año fiscal 2022 para gestión y monitoreo regional. Con eso concluyo mi presentación y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Gracias, señorita Smith. Aprecio la presentación y su ardua labor. Abrimos el foro a comentarios del público. ¿Alguna mano levantada, secretaria? Gracias, presidente. Perdón. Tenemos una mano levantada por parte del público para hacer uso de la voz. Mike Pollock y solo le informo que sigue sin funcionar nuestro económetro regresivo, así que yo llevaré tiempo y le avisaré cuando se agote su tiempo. Adelante. Bien, muchas gracias de nuevo. No hay problema. Sí, definitivamente hay que aprobar esos 4 millones de dólares. Me impresiona la labor. Quien leyera ese informe estaría impresionado. ¿Qué aún habría imaginado? Reconocimiento facial para rastrear gatos monteses. Y voy a hablar del gato montés y del tejón californiano que presentaron. Qué precioso animal, por cierto. Soy parte de un club democrático y teníamos un programa que se nos presentó por parte del creador de una película que no he visto, pero creo que todos deberíamos ver, aunque me parece que algunas de las premisas de la película sobresimplifican la situación, pero básicamente ilustra que si elegimos exclusivamente a demócratas, tal vez no se caliente tanto el planeta y si elegimos republicanos, ¿qué tanto se calentaría? y dice que en algún momento llegaremos a 120 grados Fahrenheit como temperatura índice, misma que tome en cuenta humedad. Tiene que haber suficiente humedad a 120 grados Fahrenheit. Y algo interesante ocurre según este documental o película y me parece que hay investigación sólida por parte del productor, del cineasta, para poder indicarlo. Indica que todos los mamíferos fallecerían a esa temperatura índice. Bueno, hemos tenido temperaturas de 120 grados centígrados y no todos los animales fallecieron por haber suficiente humedad. Sin embargo, si la humedad es tan elevada que no pudieran sobrevivir mamíferos, sobreviviríamos los seres humanos porque tenemos aire acondicionado en un caso así, pero podría presentarse. Vamos rumbo a ello. Cada año agregamos más dióxido de carbono a la atmósfera. Estamos en 420 partes por millón. Debería ser 280, así que digamos 50% más y asciende cada año. Así que no sé si serán 5, 10, 20 años, pero eventualmente vemos una temperatura índice de 120 grados Fahrenheit con humedad suficientemente elevada. Y solo duraría unos días, pero podría afectar a varios estados a la vez. Según la investigación, potencialmente podría ocurrir en el sudoeste o el sudeste de los Estados Unidos. Y esto mataría a todos los gatos monteses en una área enorme y a tejones y estaríamos anonadados y sorprendidos. Han llegado a 120 grados Fahrenheit en Canadá. Sorprendió a todos. Hemos tenido incendios del tamaño de la Florida o de Connecticut de nuestro propio estado. Así que las cosas se están desmoronando. Solo quería comentarlo para la protección de mamíferos que no podrán resguardarse en área condicional. Gracias. Gracias. Presidente del comité. Con eso cerramos los comentarios del público. Muchas gracias al público por comunicarse. ¿Algún comentario por parte de la membresía de este comité? Sí, adelante. Integrante del comité Bonnelli. Gracias, presidente. Señor T. Smith, gracias por la presentación. es una asignación anual de cuatro millones de dólares. Podría indicarme si en este próximo año o desde que se inició el programa de mitigación ambiental, ¿qué tanto en porcentaje se dedica a gestión ambiental versus adquisición de terrenos? Excelente pregunta. Si entiendo bien su pregunta es cuánto asignamos al monitoreo regional y cuánto a adquisición de terrenos. En cuanto a mitigación para mejoras de transporte, es mucho más en fondos de adquisición. Hemos adquirido más de ocho mil setecientos acres de terreno, así que en porcentaje me imagino que sería como una cuarta parte de lo que hacemos versus mitigación de impactos de transporte. Gracias. Solo para tener una idea. Gracias, integrante del comité Bonelli. Reconozco ahora al regidor Cito. Sigue apagado su micrófono, caballero. Gracias, de nuevo. Gracias, vicepresidente Campillo. Es un excelente programa y lo apoyo plenamente y presento moción para elevar la recomendación. Bien, tenemos una moción a alguien que la secunde. Secundada por Bonelli. Secundada por Bonelli. ¿Algún otro punto de diálogo? Ya que no escucho ninguno, tengo una moción presentada por el regidor. Cito secundada por el integrante del comité Bonelli. Secretaria, pasemos a la votación. Gracias, presidente. En representación de la Autoridad Regional Aeroportuaria de San Diego, Pablo Lloyd. Pablo Lloyd, a favor. Gracias, en representación del municipio de San Diego, vicepresidente Campillo. A favor. Gracias, en representación del condado de San Diego. Supervisor Anderson. A favor. Gracias, en representación del este del condado. Regidora Mendoza. Mendoza, a favor. En representación del sistema metropolitano de transporte. Regidora Montgomery Step. Montgomery Step, a favor. Gracias, en representación de la zona costera del norte del condado. Regidor, cito. Cito, a favor. Gracias, en representación de la zona interna del norte del condado. Alcalde McNamara. McNamara, a favor. Gracias, en representación del sistema de transporte público del norte del condado. Regidora Edson. Edson, a favor. Gracias, en representación del puerto de San Diego. Comisionado Bonelli. Bonelli, a favor. Gracias, y el sur del condado está ausente. La moción se aprueba con la membresía presente. Muchísimas gracias. Pasamos ahora al punto número 7, muy entusiasmante e interesante. Sistemas de transporte inteligente y siguiente sistema operativo tendremos una presentación a cargo de Antoinette Mayer. Gracias, señorita Mayer, y adelante con la presentación. Gracias, presidente, y qué bueno que le parezca un tema entusiasmante. Soy Antoinette Mayer, directora de innovación y movilidad en Sandak, y me acompaña en esta presentación el día de hoy nuestro gerente de planificación de tecnología, Alex Estrella. En junio, les hice una presentación respecto de tendencias tecnológicas como inteligencia artificial, big data, analítica, son las tecnologías que están verdaderamente transformando el transporte, y hemos incorporado estas tendencias de manera muy bien reflexionada en el plan regional 2021. Hoy les hablaré que estamos para implementar estas soluciones tecnológicas para que sea operativo el siguiente sistema que funcione. En junio, me presentaba preguntas respecto de si habría normas en materia de tecnologías y datos y se integraría en sistemas y cómo coordinaríamos estos sistemas entre las distintas dependencias de la región. Fueron excelentes preguntas y en eso se enfoca la presentación de hoy. Cómo logramos que el siguiente sistema operativo opere. ¿Y a qué nos referimos antes que nada cuando hablamos de sistemas de transporte inteligente o ITS? Básicamente, ITS es la aplicación de tecnología y datos para conectar infraestructura de transporte, servicios y gente. Y esta conectividad es lo que permite mayor seguridad, fiabilidad, y al fin de cuentas la meta es crear una experiencia de transporte homogénea para cualquier persona que se traslada en la región independientemente de modalidad y aunque la tecnología es importante, no es tan importante como los datos que genere y lo que haremos en la región. Hoy hay más de 15 sistemas de transporte como el sistema de gestión de autopistas de transporte público. Tenemos un sistema de semáforos para acceso a autopistas, un sistema arterial. Todos tienen equipo como sensores que aportan datos como volúmenes de aforo vehicular, velocidades, donde hay incidentes, donde hay vehículos de transporte público, cuáles son sus ubicaciones y es súper útil pero en muchas ocasiones el recabar, analizar y utilizar los datos es un proceso sumamente manual, por lo que no podemos ser tan responsivos a los datos como nos gustaría. El Plan Regional 2021 verdaderamente avanza nuestra inversión en soluciones de transporte inteligente para poder beneficiarlos y responder rápidamente a los datos que se generan. Muchas de las conversaciones que hemos tenido sobre los cinco pasos audaces se han enfocado a la infraestructura rígida y a los servicios de transporte público, pero un sistema inteligente de transporte es parte transversal. No puede estar en un corredor completo si no está interconectado y gestionar como se usa, reduce accidentes viales y reduce el tiempo de respuesta en caso de contingencias o emergencias. El traslado no será conveniente si las flotillas no pueden operar más eficientemente y los centros de movilidad incluyen una variedad de soluciones ITS desde cruceros inteligentes, sistemas de estacionamiento inteligentes como lo mencionaba el señor Bullock anteriormente, kioscos de perplanación, servicios de red inalámbrica Wi-Fi y el ITS también nos permite gestionar mejor e integrar los servicios de flotillas flexibles en el sistema de transporte. Quiero dejar muy en claro, sin embargo, que la tecnología no reemplaza infraestructura segura o servicios de transporte público. Sin embargo, hace que la infraestructura y servicios funcionen mejor de manera similar a cómo integramos tecnología en nuestras vidas cotidianas. Es difícil pensar no tener dispositivos inteligentes como los que damos hoy en nuestro hogar que nos facilitan las cosas, celulares inteligentes que son esenciales, lo que damos para todo, para navegación, para ir de compras, para comunicarnos rápidamente con cualquier persona. Pero más allá de la conveniencia, estos sistemas de transporte inteligente nos dan enormes oportunidades para mejorar la seguridad y abordar las más de 40.000 muertes ocasionadas por accidentes viales anualmente, no solo en vehículos, personas a pie, en bicicletas, utilizando micromovilidad, personas discapacitadas, de la tercera edad que necesitan más tiempo para cruzar la calle. La seguridad vial es indispensable, pero cruceros inteligentes y un sistema de transporte inteligente dan una capa adicional de seguridad. Si los autos se pueden comunicar en sí, la posibilidad de incidentes viales se reduce enormemente. también sabemos que más de la mitad de las amoras en nuestras realidades son por incidentes no recurrentes como un vehículo descompuesto, un auto principal, clima, accidentes y un sistema de transporte inteligente pueda gestionar ambos, gestionando carriles, redireccionando a vehículos y mejorando el tiempo de respuesta a incidentes. ITS también mejora el acceso y amplía las alternativas disponibles a personas que tienen movilidad de mitad del día de hoy y no solo nos da más alternativas sino que hace también que esas compitan mejor con el vehículo particular para que no tome dos horas o más para recorrer diez millas para llegar al trabajo o a la escuela. Con eso se dio el uso de la voz a Alex para que nos platique de alguna de la labor que se ha realizado a la fecha para implementar soluciones de ITS en la región y toda la labor que se está haciendo para preparar la región para el siguiente sistema de operación. Alex. Gracias Antoinette. Como mencionaba Antoinette, yo voy a resaltar algunos proyectos clave de ITS que hemos finalizado en la región y algunas actividades que hemos emprendido para prepararnos para el futuro. Pero esencialmente los proyectos de sistemas de transporte inteligentes no son nuevos, se han utilizado por muchos años. Aquí vemos dos ejemplos de dispositivos de control de aforo vehicular que desarrolló Charles Adler Jr. uno de los primeros innovadores que pavimentó el camino para lo que hoy conocemos como ITS. En la parte superior parece un manual, pero son en realidad las especificaciones de diseño para uno de los diapositivos de 2019 trabajando con las vías del tren en Pensilvania. Muchos automóviles no se detienen las vías del tren y eso llevaba a colisiones y fallecimientos. Este dispositivo ocasiona que al acercarse el tren al cruce detona dos luces intermitentes para imitar cómo advertían esas linternas a los vehículos y fue endosado por la Asociación Estadounidense de Ferrocarriles y más de 40 empresas ferrocarrileras lo adoptaron y ahora de no tanto éxito era un dispositivo sónico desarrollado en la década de 1920 cuando se acercaba a un semáforo en rojo una persona tocaban el claxon para que cambiara el semáforo y la intención es que fueran vialidades menos transitadas pero se imaginan el sonido del claxon fue una molestia pero tenemos ejemplos mucho más recientes el más notable son los carriles de uso restringido en interestatal 15 que utilizan tecnología para el establecimiento dinámico de cuotas en función de demanda y también tenemos el sistema de interacción único bueno solo hay dos en el país que comparten la información independientemente de quien lo opere tenemos también el proyecto de autobuses en acotamientos que es un proyecto piloto que utiliza tecnología de vehículos conectados para permitir a los autobuses express operar con seguridad en el acotamiento de las autopistas durante congestionamiento y también tenemos el sistema pronto para el cobro de cuotas para el transporte público para poder planear en una sola aplicación el pago y el traslado en transporte público y que sigue bueno como mencionaba Antoinette ITS será esencial para el plan regional 2021 y el siguiente sistema operativo es el sistema que integra todas estas tecnologías y esta diapositiva ilustra algunos de los usos inmediatos para este siguiente sistema operativo pero incluye actualizar y actualizar nuestra invertir en y actualizar nuestra infraestructura digital para mejorar nuestros corredores y incluso nuestras garitas fronterizas hay muchas actividades ya emprendidas colaborando con todo su personal en la esfera regional y local para implementar estos siguientes casos de uso para que aterrizarlos y en esta diapositiva presentamos una serie de actividades que están en fases ya sea de planeación e implementación y entran específicos en las siguientes diapositivas por ejemplo del lado de planeación recientemente actualizamos nuestra arquitectura regional del sistema de transporte inteligente que vigila que las tecnologías se puedan comunicar y trabajar entre sí y también estamos complementando nuestra estrategia de sistemas de gestión de transporte y operaciones OTISMO por sus siglas en inglés para colaboración entre sistemas y acabamos de finalizar tres informes de conceptos de operación o CONOPS para un sistema de cruceros inteligentes para un sistema propuesto de gestión de banquetas y para un sistema de recaudación central de datos de movilidad y recibimos un fondo federal para desplegar soluciones ITS en la zona fronteriza para mejorar la interconectividad a través de un proyecto tecnológico también tenemos la estrategia de equidad digital que brindará infraestructura de comunicación digital a toda la región y bien ¿cuál es la infraestructura regional de sistema de transporte inteligente? bueno un detonador importante es que se enfoca bueno que es una obligación federal para recibir fondos federales para proyectos ITS o de sistemas de transporte inteligente por lo que actualizamos nuestra arquitectura regional en el plan regional 2021 y esta describe como los sistemas de comunicación y tecnologías actuales y futuras serán interoperativos es decir se comunicarán y trabajarán juntos y aquí ilustramos un ejemplo de la información que podría derivarse de esta arquitectura ITS y el diagrama de cómo sistemas de gestión de banquetas podrían funcionar para distintos usos la arquitectura no sólo considera los datos sino también otros elementos desde una perspectiva institucional para cerciorarse de que podamos brindar servicios para carga estacionamiento y servicios de movilidad compartidos y hay cientos de diagramas similares que pueden derivarse de la arquitectura para identificar y definir distintos conceptos personas y procesos son tan importantes como la tecnología y ese es el enfoque de TISMO que es gestión de operaciones de sistemas de transporte por lo general los sistemas de transporte se gestiona de manera independiente y eso genera ineficiencias y proyectos que no abordan problemas sistemáticos pero como sabemos que los servicios no inician y terminan dentro de los límites políticos de nuestros ayuntamientos TISMO propone políticas y procedimientos para operaciones regionales otro componente del rompecabezas son los informes de conceptos de operaciones que también hacen que cobre vida el sistema operativo por ejemplo y aquí ilustramos simplemente algunos elementos clave de un concepto de operaciones para el sistema de cruceros inteligentes pero el concepto de operación es un paso clave en el proceso de ingeniería de sistemas y argumentaría el más importante porque documenta las necesidades de todo usuario no solo los operadores sino de quienes utilizarían ese sistema cotidianamente y acabamos de finalizar el concepto de operaciones para cruceros inteligentes desde que ilustramos algunas de las prioridades que se identificaron para una diversidad de usuarios y que deberán considerarse al seguir diseñando y desplegando sistemas de cruceros inteligentes por ejemplo brindar accesibilidad y seguridad a través de tecnologías para usuarios discapacitados se identificó como una necesidad clave y también vigilar que el sistema también de tratamiento prioritario cuando sea necesario a transporte público para gestionar activamente operaciones a nivel crucero vial de manera similar el concepto de operaciones que recientemente finalizamos para el sistema de gestión de banquetas considera las distintas necesidades de los distintos usuarios de banquetas y se identifican necesidades y prioridades que deben considerarse en el diseño implementación y despliegue del sistema de gestión de banquetas por ejemplo esto incluye cercior hace que entendamos los distintos niveles de datos que pueden recabarse para tener la capacidad de priorizar usuarios para permitir espacios de estacionamiento para personas discapacitadas para entregas y para transporte público ahora bien el desarrollo de el centro de recaudación de datos de movilidad o en materia para por ejemplo la microbialidad como motopatines y bicicletas eléctricas compartidas y para eso colaboramos con instituciones locales y organismos para crear una base de datos conjunta para brindar a todos y todas la información necesaria para gestionar estos servicios localmente evaluarlos y planear su futuro y a través de este proceso recientemente celebramos convenios para compartir datos con varios proveedores de servicios de micromovilidad y pronto podemos alimentarlos a esta base de datos conjunta que actualmente está en desarrollo ahora tenemos una gran oportunidad para poner a prueba algunas de estas soluciones para el siguiente sistema operativo como he mencionado tan solo este año SANDAG recibió exitosamente en el programa federal de inversiones a fondo perdido para la planeación desarrollo e implementación de tecnologías innovadoras como las que acabo de presentar y describir y recibimos cerca de 9.3 millones para el proyecto piloto que desplegaría soluciones de transporte inteligente en comunidades en el sur del condado por ejemplo para mejorar información al usar el templo real cruceros inteligentes gestión de banquetas herramientas para planificación de recorridos y el sistema de planificación fronteriza para la futura garita Tijuana San Diego y esto permitirá una mejor gestión para las millones de las personas que cruzan la frontera de los centros de empleo y comunidades aledañas nos entusiasman muchísimo estos proyectos ya que será un modelo para poner a prueba y considerar la aplicación de arquitectura ITS los conceptos de operaciones que presenté y TISMO que se enfoca a los distintos niveles de alianzas entre ellas con autoridades locales regionales y nuestras relaciones internacionales ahora volvemos con Antoinette que nos hablará acerca de otro proyecto de implementación gracias Alex bien los cinco pasos audaces y todas las soluciones tecnológicas que acaba de escribir Alex exigen conectividad y les sorprenderá que hoy siguen habiendo grandes partes de nuestra región que no tienen siquiera servicio básico de banda ancha de internet las zonas en el sur es donde tenemos infraestructura de fibra óptica en la región y como pueden ver muchas comunidades no constituidas como municipios no tienen cobertura a principios de este año lanzamos la estrategia de equidad para que toda la región tenga interconectividad en la siguiente diapositiva presenta bueno la mesa directiva con integrantes nuestro equipo de la brecha digital y parte de la estrategia es fortalecer la infraestructura de comunicación de manera que tuvimos la fortuna de poder iniciar el proyecto en alianza con caltrans y el condado para agregar fibra óptica en un tramo de rehabilitación carretera a lo largo de la ruta 67 y el tramo en verde es el tramo en la 67 del que estoy hablando como pueden ver cierre una brecha importante y actualmente estamos trabajando para seleccionar a un proveedor de servicios de internet a través de un proceso competitivo para que salía con nosotros para ofrecer internet de banda ancha a empresas y viviendas de la localidad y agradezco al supervisor Anderson por su apoyo de este proyecto tenemos mucha tecnología que se está planeando tenemos grandes proyectos que se desplegarán en el próximo par de años les presentamos mucha información así que hago pausa para darles oportunidad para hacer preguntas y gracias por su tiempo y atención muchas gracias por la presentación abriremos con comentarios del público si alguien del público quiere hacer uso de la voz favor de levantar la mano en este momento secretaria alguna mano levantada sí gracias presidente Mike Bullock adelante cuando guste gracias tenía el micrófono apagado ahora sí ya lo bien quisiera bueno antes que nada aprecio enormemente la presentación pero me gustaría enfocarme a responsabilidades a corto plazo que creo que debemos cumplir y en parte mucho se debe a la inequidad que tenemos en materia de ingresos familiares y el sistema actual es injusto para personas de menores recursos económicos el sistema que tenemos para cobrar por el uso de violidades de carreteras es básicamente un impuesto a la gasolina el cual es sumamente injusto de hecho personas de menores recursos tienen a tener vehículos más antiguos que tienen menor rendimiento de gasolina así que terminan pagando más cuando deberían de estar pagando menos o nada en cuanto a cuotas por uso de vialidades creo que la asociación de gobiernos de San Diego Sandag debe presionar a Sacramento para que el gobierno estatal avance en este sentido porque todo carril debe de ser un carril gestionado y lo idóneo sería desarrollarlo junto con el estado y para establecer contratos para llevar a cabo esa labor técnica de tal forma que se puede implementar con la mayor agilidad posible de nuevo hay que enfocarnos a estacionamientos y hay muchísima inequidad uno de los peores ejemplos es el estacionamiento para empleados del condado en el centro de San Diego se podrían recaudar 450 dólares al mes por estos espacios de estacionamiento o por cada espacio de estacionamiento necesitamos que el beneficio sea proporcional a quien conduce o no conduce vehículo particular es decir si el sistema invita a las personas a conducir su vehículo particular en 2010 les presenté un informe al respecto y lo he avanzado y cubre todo tipo de estacionamiento pero el estacionamiento debe de tener un precio por valor con un algoritmo en función de demanda que definiría como continuar teniendo suficientes espacios abiertos el estacionamiento siempre es compartido porque se estacionó para empleados no quiere decir que no deban hacer todo lo posible para recaudar fondos para los empleados los ingresos se otorgarían a los empleados o a la gente que va de compras o que utiliza transporte público hay distintas formas de repartir totalmente automático protege la privacidad gracias Mike y presidente del comité con eso cerramos comentarios del público muchas gracias secretaria y gracias al público que se comunicó iniciemos con nuestra primera pregunta por parte del comité muchas gracias señor tan mayor señor estrella por su presentación y su ardua labor y diligencia sobre algo sumamente entusiasmante y revolucionador para un sistema de transporte en la región mi primera pregunta es ya que estamos hablando de temas de tecnología información ya sean datos biométricos cuentas de banco tarjetas de crédito de las personas imágenes de ellos hay muchísimas cámaras muchos insumos del público y no escuché mucho sobre cómo se resguardaría la privacidad o vigilancia o vigilar que los convenios que tengamos con organismos estatales y federales protejan la información privilegiada para que no se malutilice o para que no la abusen dependencias de gobierno y me pregunto si se ha tomado en cuenta sé que es algo muy importante para mí mis colegas en el cabildo municipal de San Diego que nos puede comentar al respecto si definitivamente la seguridad de datos es esencial y merece toda una presentación Sanda tiene un programa de gobernanza de datos estamos haciendo evaluaciones impactos en privacidad también para iniciativas tecnológicas como este centro de almacenamiento de datos que mencionaba Alex pero creo que debemos volver ante ustedes con una presentación específica sobre nuestras prácticas de seguridad de datos y nuestro programa de gobernanza de información señor y creo que veo que abrió su cámara tiene un comentario no 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 nunca hablaría después de Antoinette es excelente en lo que hace solo para que supieran que estoy presente si me necesitan bien gracias y gracias señor Tamayar ya me encantaría concuerdo recibir una presentación sobre este en particular lo último que queremos es crear un sistema de transporte de clase mundial y que no confía el público en utilizarlo por cuestiones tecnológicas lo segundo que quería comentar es en cuanto a mejorar seguridad y aprecio enormemente que el siguiente sistema operativo esté diseñado para mejorar la seguridad he escuchado de muchos y muchas constituyentes no solo en mi distrito sino en todo el condado de San Diego sobre el tema de lo peligroso que es hoy en día trasladarse en bicicleto a pie al trabajo a cenar a donde sea en la ciudad de hecho aquí en Google Maps a cargue imaginemos que alguien que alguien vive en la ciudad de San Diego en el cuarto distrito el que representa mi colega Mónica y trabaja en el Costco de Santí del cuarto distrito tendría que cruzar por Lemon Grove la avenida Lemon Grove por Spring a la mesa por Jackson Drive y Lake Murray Boulevard en mi distrito el séptimo distrito de ahí el cajón por venir a Drive a Santí así que cruzarían cinco municipios distintos y dos distritos distintos del condado de San Diego para recorrer esas 12.6 millas más o menos y no es de sorprender y no les estoy diciendo nada que no sepan pero muchas de esas realidades no tienen ciclovías resguardadas de hecho alguien que pasara por Lake Murray Boulevard en mi distrito alguien que se trasladaba perdón por mi suerte por Lake Murray Boulevard casi sufren un accidente mortal así que me pregunto cómo en Sandak y en este comité de transporte estamos implementando medidas que pueden salvar la vida de ciclistas este siguiente sistema operativo en particular está diseñado para ello me gustaría señalar algunos de los datos que ilustran lo peligroso que es trasladarse en bicicleta o a pie por nuestras realidades hay distintos informes y estadísticas pero esta es una fuente que arroja que si un peatón tiene un choque con un vehículo a 40 millas por hora tiene 90% posibilidad de fallezar 35 millas por hora 50% a 30 25% a 20 millas por hora 2.5% posibilidad de que fallezca la persona y quien conozca la física sabrá que el factor en la ecuación que se eleva al cuadrado es la velocidad la velocidad es lo más peligroso más que la masa así que invito al personal a reflexionar sobre cómo esos datos que se integran al siguiente sistema operativo vigilarán que en las realidades más peligrosas se instalen ciclovías resguardadas me preocupa verdaderamente que no tengamos una política unificada en todo el condado sé que es difícil con 18 municipios distintos pero cuando la probabilidad de muerte o una lesión severa es tan elevada me preocupa que no tengamos una política o por lo menos una directriz una postura de política en Sandak que diga si la velocidad es tal por la gran probabilidad de una lesión severa o fallecimiento ser indispensable tener ciclovías resguardadas por cierto agradezco al señor y Krata al alcalde Gloria y a todos los líderes en la región que están haciendo lo propio para proteger a nuestros ciclistas yo estoy hombro con hombro con ustedes para que no se arriesgue la vida de nadie por elegir una alternativa muy responsable desde el punto de vista ecológico y económico muchas gracias aprecio todo lo que acaba de comentar y quiero que sepa que tomamos muy en serio la visión cero no la estamos utilizando nada más como un lema y es por eso que en el próximo par de meses verán cambios importantes al programa de ciclovías de hecho vamos a recomendar que el comité y la mesa aprueben integrar el programa de ciclovías al programa de corredores completos en vez del programa trans precisamente por ese motivo y cuando Antoinette nos hablaba del siguiente sistema operativo apenas rascamos la superficie pero tendremos todos los fondos necesarios para cumplir con la visión cero y si no por lo menos informar a la gente y no sé si escucharon la sesión de la mesa directiva anterior cuando la hermana de un caballero que falleció en Balboa Park nos hablaba de ello y fue algo muy conmovedor y eso nos hace ver lo verídica que es la situación así que todo lo que usted dijo lo apoyo 100% tiene esa postura política y va a invertir en ella y vamos a pedir a la mesa directiva asignar fondos importantes para hacerlo bien preferiría no hacerlo si no lo podemos hacer bien el poder el solo pintar perdón un par de franjas y decir esta es una ciclovía no es lo correcto así coincido con lo que usted indica y espero ansiosamente nuestro diálogo en el próximo par de meses gracias lo agradezco cierro el comentario indicando que lo presento en representación de las personas que ven en la zona este de mi distrito y de nuestro condado me encanta el hecho de que tengamos más ciclovías y ciclovías protegidas sobre todo en las zonas de mayor densidad urbana pero hay muchas personas muchos de mis constituyentes que se trasladan en bicicleta para ir a la iglesia a la escuela a la universidad técnica al supermercado a visitar a sus familiares y quiero que sepan que Sándag y mi oficina y el ayuntamiento de San Diego no le estamos ignorando estamos haciendo lo posible y haremos más dicho lo anterior pasamos con la membresía de este comité iniciando con la regidora Montgomery Step gracias vicepresidente Campillo Antoinette Alex muchísimas gracias por su presentación vicepresidente Campillo gracias por mencionar el tema de derechos de privacidad por supuesto al avanzar en mejorar nuestro sistema siempre lo debemos tomar en cuenta surgió o salió a colación perdón en relación del ayuntamiento de San Diego uno porque invertimos mucho en un sistema que no logró lo que queríamos que lograra y dos los datos los estaban utilizando organismos sin el conocimiento del público así que estar a la delantera de esos temas creo que nos permita crear un sistema incluso mejor y poder comunicar a las personas las ventajas de estos sistemas a mí también me entusiasma este tema me parece increíble y una de las cosas que tanto aprecio de este es el poder cambiar la perspectiva mental institucional en cuanto uso de datos y colaboración para crear una mejor experiencia para nuestros usuarios así que priorizarlo y centrarse en la experiencia del usuario me parece muy importante y en la medida que se vaya volviendo operativo más lo agradeceré la inversión a fondo perdido que recibieron también me parece formidable felicidades una de las figuras la figura 1 donde habla del retorno de inversión para distintos tipos de realidades y nos habla por ejemplo de que optimizar la semaforización y la gestión integral de corredores tienen una recuperación importantísima de inversión y ese es un cambio en la conversación en vez de solo seguir ampliando y construyendo más realidades aprecio todos los datos que se incluyeron mi única pregunta es en torno de la estrategia de equidad digital y el plan maestro para banda ancha y Antoinette si lo presentó brevemente al final de su presentación pero al seguir invirtiendo en el sistema no me gustaría que se ampliara o creciera esa brecha digital así que que otras ideas tienen en otras y en que otras partes del plan considera van a apoyar no solo a cerrar esa brecha y no solo evitar que crezca muchas gracias por la pregunta regidora Montgomery Step es trabajado en la equidad digital en los últimos cinco meses y me entusiasm poder elevar la mesa directiva la semana entrante la estrategia es sumamente integral no solo se trata de infraestructura sino que también se enfoca en mejorar la adopción cerciorarse de que los servicios sean asequibles para que cualquier familia pueda tener servicio de internet contratar lo que la gente cuente con dispositivos que sepa cómo utilizarlos es sumamente integral y esta mañana durante la reunión de hecho recibió una nota respecto de que hicimos nuestra primera dotación de computadoras para San Diego Futures una organización que le va a recondicionar este equipo de cómputo y entregarlo a las personas necesitadas a quienes no les alcanza para adquirir su propio equipo de cómputo así que invito a todas sus organizaciones también a donar la tecnología cuando la retiran de uso organizaciones como San Diego Futures para que se siga utilizando y que esté al alcance de personas que la necesitan muchas gracias con eso concluyo mis preguntas y comentarios gracias seguidora ahora reconocemos al regidor y gracias Antoinette y Alex por tan excelente presentación y me sumo a los comentarios del vicepresidente respecto de seguridad y hasta cierto grado el tema de privacidad también una de las cosas que puede mejorar la privacidad es tecnología que obliga a la infraestructura a utilizarse de manera distinta un ejemplo clásico son los programas de mapas que te generan la ruta óptima y eso está ocasionando que grandes volúmenes de automóviles transiten por vialidades en las que normalmente no tenemos tanto aforo en el calle es donde normalmente tenemos más peatones y personas en bicicleta que carecen de las protecciones para otros tipos de usuarios y me pregunto cómo se está considerando y si estamos trabajando con empresas particulares como Google, Apple y otras para vigilar que al ir creando esta infraestructura inteligente que los usuarios vehiculares de vialidades se optimicen para ciertos usos y que no cambie el uso de ciertas vialidades en las que se carece de la infraestructura necesaria. Ese es un comentario excelente, regidor Ciro, por ejemplo, porque sabemos que vamos a estar recabando muchos datos y no solo recabamos información de la vialidad y de los sensores, sino que también tenemos datos de semáforos y número de carriles en vialidades locales y ese es el nivel de información que carecen estos proveedores externos. Así que al aliarnos con ellos, les alimentamos datos, pero también nos aliamos con ellos para decir hay ciertos componentes de gobernanza institucional a nivel local que debes tomar en cuenta porque hay que hacerse responsable de cómo utilizan los datos. Sí, va a ser cuestión difícil, pero estamos trabajando en alianza con ellos y lo idóneo es que compartan información con nosotros, pero también compartir los datos de infraestructura para tener mayor conciencia situacional del entorno, no sólo el ping en el celular o quién está recorriendo por cuál calle, pero idóneamente también los datos de semáforos, número de carriles y ese es uno de los puntos claves en los que estamos trabajando con proveedores terceros. No estamos en el negocio de datos como estos proveedores, pero idóneamente seríamos responsables de la implementación de estos conceptos y a la vez responsivos, así que estamos trabajando muy estrechamente en estas alianzas con proveedores terceros. Bien, gracias. No sé si eso lo atiende plenamente, pero agradezco la información porque entiendo cómo se comparten datos, pero como funcionario público electo que trabaja con otros funcionarios públicos, me pregunto si hay una necesidad o oportunidad de tener la obligación de analizar qué tipo de políticas o normas deben implementarse para vigilar que los datos se utilicen adecuadamente y que las soluciones que desarrolle el sector privado no estén ocasionando situaciones peligrosas. Por ejemplo, un alto volumen de vehículos transitando por vialidades que de otra forma solo tendrían a peatones y bicicletas. Así que me gustaría ver qué se está haciendo más allá de la cuestión técnica y de datos. Definitivamente. Gracias. Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias, regidor. Reconozco ahora al comisionado Bonelli. Gracias. Gracias por la presentación, Antoinette y Alex. es aquí donde sigo teniendo cierto optimismo de la ingenuidad, el ingenio, perdón, de Estados Unidos para avanzar la movilidad. Dicho lo anterior, voy a hacer una pregunta especulativa. Cuando ve el plan regional a 10, 20 años o a 2050, al menos, en mi opinión, la gran mayoría de las personas sobre todo para su traslado al trabajo seguirán utilizando la red carretera que tenemos y no estoy defendiendo que se instale más concreto y aprecio enormemente el transporte activo, trasladarse en bicicleta, en transporte público, pero el plan sigue aceptando la realidad que mucha gente seguirá trasladándose en sus vehículos, en carreteras y vialidades. Y si hablamos de la capacidad de las autopistas, anticipa que el volumen se duplicará o triplicará porque mucha gente estarán trasladándose en vehículos de cero emisiones, lo cual es bueno para la sustentabilidad ecológica, pero me gustaría conocer qué tanto se reducirá el congestionamiento vehicular. Me estoy dando a entender, quiero ver cómo podemos maximizar la capacidad de nuestra red actual. Bien, yo haré un primer intento, Antoine, si me lo permite, y es un comentario excelente, comisionado Bonnelli. La forma en que analizamos capacidades que solo puede llegarse a cierto nivel de capacidad, basado obviamente en los componentes de diseño y las características de la vialidad o carretera en sí. Y esa capacidad básicamente es fija. Si siguiéramos atendiendo nuestras necesidades de movilidad a futuro, utilizando la forma convencional, eventualmente, necesitaríamos 10, 20 carriles en las autopistas para la demanda futura. Lo que nos aporta la tecnología es que nos permite aplicar ciertos conceptos para aprovechar al máximo la capacidad existente. Antoine mencionaba que casi el 50%. El congestionamiento se debe a incidentes, un accidente u otra limitante, pero a través de la tecnología, por ejemplo, armonización de límites de velocidad o avisos con antelación o transiciones previas, nos permitiría resolver la fricción entre vehículos. La tecnología también nos permite brindar un aviso con antelación, así que si hay algún tipo de incidente en la carretera, se puede avisar al usuario. La tecnología también nos permite, por ejemplo, informar con antelación donde hay desvíos de carriles y esta tecnología minimizaría la fricción entre vehículos y nos permitiría también resolver de manera mucho más ágil esos incidentes, así que se recuperaría la capacidad mucho más rápido. Una de las estadísticas de la Secretaría de Transporte Federal de los Estados Unidos, por ejemplo, en horas pico, si ocurre un incidente, por cada minuto que se obstruido un carril en horas pico, el usuario experimentaría hasta cuatro minutos de demora. Y para ponerlo en contexto, digamos que se obstruye un carril durante 20 minutos, el usuario tendría una demora de hasta hora y media. y la idea detrás de el uso de tecnología no sólo para abordar el congestionamiento recurrente y no recurrente, sino también la capacidad para brindar acceso a otros tipos de movilidad como en los carriles de uso gestionado o administrado. De lo contrario, tendríamos que seguir construyendo más carriles, pero con una capacidad física fija, podemos aprovechar estos cinco pasos audaces y el salto en transporte público y el concepto de carriles administrados con el complemento tecnológico nos permitiría aprovechar al máximo esa capacidad para que el sistema de transporte sea más eficiente. Si hemos hecho análisis de los aumentos en capacidad y volumen permitido en función de carriles administrados, lo podemos hacer llegar de información comisionado. Se lo agradezco de antemano. No veo ninguna otra mano levantada por parte del comité, por lo que agradezco nuevamente al señor Estrella, la señorita Meyer por sus presentaciones y por tan reflexionadas respuestas a nuestras preguntas. Con eso, agotamos nuestra orden del día. La siguiente sesión de este comité de transporte está programada para el viernes 12 de noviembre a las nueve de la mañana. Agradezco al personal por su ardua labor sobre estos temas, así como al licenciado Ikrata Ilitikon por estar pendientes, secretaria web y a nuestro intérprete Carlos. Estuve en el canal de español un ratito y está haciendo una excelente labor. Verdaderamente apreciamos su ardua labor para vigilar que nuestro comité esté accesible a mucha más gente en la comunidad. Y por último, pero no de menor importancia, felicito de manera tardía por su cumpleaños a nuestra presidenta del comité Vargas quien nos pudo acompañar el día de hoy. Levantamos sesión y nos vemos pronto.